Producto de los fuertes operativos que ha venido desarrollando la Dirección Policial Antimarras y Pandillas contra el crimen organizado durante este fin de semana. Pues hace unos instantes en la colonia Smith ha logrado ser capturado un individuo quien era buscado por las autoridades hondureñas debido a un sinnúmero de estafas y por supuesto cobro de extorsión que venía ejerciendo en la ciudad. Se trata del cerebro de una estructura criminal por la cual existían un sinnúmero de alertas emitidas a través de la línea 143. Lo grave de todo esto es que este individuo lideraba una banda criminal que operaba en las afueras de los centros hospitalarios públicos de la capital. Hablamos del hospital Escuela Universitario y el hospital San Felipe donde se dedicaban a estafar a hermanos o familiares de pacientes que se encuentran internos en estos centros hospitalarios sacándoles fuertes sumas de dinero argumentando que eran médicos y que estaban ofreciendo productos o en este caso tratamientos médicos que estaban requiriendo sus pacientes que están internos en estos centros hospitalarios. Sin embargo también él se encargaba de ejercer el cobro de extorsión amenazando a víctimas entre ellos transportistas y propietarios de pequeños comercios. Este individuo ha sido identificado como Julio Adonis Hernández Sandoval, tiene 37 años de edad, se le venía siguiendo la pista desde hace varias semanas y gracias a esos permanentes trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por equipos especiales de la DIPANCO, él en las últimas horas ha logrado ser capturado mientras realizaba el cobro de extorsión. Se le ha decomisado dinero en efectivo proveniente de esta actividad delictiva, además de un aparato telefónico, el cual va a ser objeto de minuciosas e investigaciones, ya que se presume este teléfono está conectado a todas las actividades ilícitas que venía ejerciendo este individuo. Reiteramos, él lideraba o era el cerebro de una banda criminal dedicada a ejercer estafas en los centros hospitalarios públicos de la capital y también se dedicaban a ejercer el delito de la extorsión. Un sinnúmero de alertas llevaron a desarrollar estos trabajos de inteligencia e investigación y concretar su captura. Si alguien logra identificar a este individuo, por favor llamen a la ley 143 o interpongan su denuncia formal en las oficinas de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, que continúa potenciando su operatividad para dar respuestas sobre este y otros casos que se han venido registrando.